Es que tú me gustas demasiado Es que tú me gustas demasiado Por tu personalidad rebelde Es que tú me gustas demasiado Porque sabes cuando decir no Es que tú me enloqueces mucho Porque desactivas y haces no Es que me encanta cuando tú te haces La interesada y caprichosa Si yo te digo que te pongas de rodillas Haga lo que yo te pida Tú me dices no Tú me dices páraleo Porque esa no soy yo Me encanta que tengas una buena actitud Me encanta que tengas decisiones Me fascina como puedes enamorar Ser al viento una sola joya Dime cuál es tu secreto para pensar En ti todo el día y en la noche Cuando miro al cielo tan solo pienso En tu pureza Es que tú me gustas demasiado Es que tú me gustas demasiado Por tu personalidad rebelde Es que tú me gustas demasiado Porque sabes cuando decir no Es que tú me enloqueces mucho Porque desactivas y haces no Es que me encanta cuando tú te haces La interesada y caprichosa Y es que siempre que trato de buscarte La mirada tú tan solo Voltas a otro lado porque eres muy distraída Eres tan ardiente como el fuego Me quemas con tu sexy cuerpo Me enamoras cada vez más y más Nena Quiero besar tus labios Tocar tu silueta Estar tan cerca de ti Me encanta tu sexy cuerpo Es que tú me gustas demasiado Es que tú me gustas demasiado Por tu personalidad rebelde Es que tú me gustas demasiado Es que tú me gustas demasiado Es que tú me gustas demasiado Porque desactivas y a veces no Es que me encanta cuando tú te haces La interesada y caprichosa